El espacio este me encanta. Yo pasé por aquí un día y lo vi y decidí otro día volver e investigar un poco. El espacio este ya me daba muchas opciones, estas formas y luego sobre todo estas formas de las vigas del puente que me da como mucho juego. Luego el cambio, el desnivel este que había aquí me da juego como para poder pensar en algo. Al principio quería hacer algo aquí como anclado a esta pared, así más bajo, pero luego pensándolo pues decidí hacer algo que tuviese un movimiento. Aquí me interesaba mucho el concepto de unir esas dos partes de una casa, por ejemplo, como la arquitectura de la casa, con lo que es la parte más del hogar. Para mí es un poco como separar el cuerpo del alma. No sé si aquí ya encaja lo que es la estructura, está hecho de forma para que al entrar encaje perfectamente los diferentes. ¿Sabes cómo me ha recordado el asamplaje de una nave a la extracción internacional? La estracción internacional. La estracción internacional. La estracción internacional. La estracción internacional. Bueno, esto es muy precario. Pero bueno, tampoco me… y luego esto pues… se quita la silla y se puede hacer un poco más de vida aquí. ¿Y tú querías poner algo fijo, como estante o…? Yo quería darle un aspecto como de hogar, ¿no? Como de casa. Un estante, unas fotos con mis perros, con cosas de amigos míos, ¿sabes? Como para darle esa calidez, ¿no? Que es al final lo que le da un hogar, ¿no? Cuando hice el vídeo, pues también le puse un edredón aquí, que yo… ¿sabes? Porque la idea era luego incluso poder dormir aquí. Esto está bien. Esto se puede abrir. Para que corra más el aire. ¿Cómo se te ocurrió el concepto? Realmente yo no he visto nunca nada parecido. No, no. O sea, al final el concepto de esto… yo tenía la idea inicial de hacer algo, una intervención y sobre todo enfoca una cabaña, ¿no? Pero al final el espacio es el que me ha permitido pensar en eso, ¿no? Este tipo de lugares. Yo sobre todo lo que les veo es otras posibilidades, ¿no? Yo siempre le encuentro ese punto de… como de espacio de juego. O sea, a mí esto me da como para hacer cosas para pasármelo bien aquí. Otra persona a lo mejor lo ve y no le dice absolutamente nada. El suelo está en rampa, tal… No le sirve, pero para mí sí. Parece una especie de góndola futurista periurbana en una distopia, en un futuro distópico así un poco… No es especie de gondolero del futuro, ¿no? Aquí yo… La construcción fue muy sencilla porque yo pude traerlo aquí a piezas y aquí montarlo. O sea, todo esto lo diseñé de forma que fuese todo unido por tornillos, entonces esto es montable. Es que todas, si os fijáis, son como varios arcos que se atornillan formando este cubo. Solamente hubo un pequeño problema cuando lo hice. Al tener la tracción sobre solamente una rueda, la estructura tiende a desplazarse en este lado. Entonces rozaba, la estructura llegaba a chocar con el hormigón y rozaba. Lo solucioné instalando en estas ruedas laterales, que lo que hacen es que evitan que se desplace hacia allá. ¿Cómo va? Es una rueda de… Sí, son unas ruedas recicladas de un carro industrial. Giran todas las ruedas libres menos esta que va unida a este eje, que es el que le da la tracción a todo. ¿Cómo has conseguido que el mecanismo sea tan suave y silencioso? Pues al final porque las ruedas van con rodamientos y luego que este realmente está muy bien. Es un plano liso, solamente tiene unas pequeñas imperfecciones ahí que se nota un poquito de eso, pero por lo demás… Muy regular también, ¿no? Sí, muy regular, sí. El hecho de que esto esté en una altura, ¿no? O sea, la importancia que tiene la altura en estos casos, es la de que muchas veces cuando nos salimos del plano de la cota cero, ¿no? En la que circula todo el mundo, muchas veces ya es como que nos volvemos invisibles. Como cuando nos subíamos a un árbol y pasaba gente por debajo y nosotros estamos ahí arriba y escuchábamos lo que decían todos, sin embargo, ellos a nosotros no nos veían. El básico. ¿Has trabajado aquí? He estado dibujando y leyendo y eso. Y realmente ya no es, ya te digo, no es tampoco el hecho, o sea, desde luego no es el sitio más tranquilo, pero sí que es el hecho de saber como que estás escondido, ¿no? Es lo que lo hace interesante para mí. Yo entiendo el diseño como una forma de vida, o sea, es mi forma de ser. No puedo entenderlo como un trabajo de ocho horas en un despacho, ¿no? Para mí eso no es real. Intento no separarlo, ¿sabes? Es decir, el diseño al final, cualquier oficio, cualquier rama creativa, al final la llevas todo el día encima. Vali Porta se llama este pueblo, está muy pegadito a Valencia, es muy cercano. Buscaba un espacio donde poder vivir y trabajar, alejándome un poco de la ciudad, por el precio y por el espacio que me dejaba, es lo que al final pude comprar, vamos. La casa realmente, la original, terminaba aquí, pero luego había como una pequeña ampliación, más o menos como lo que está ahora, pero hecho con un material muy malo, en otras épocas. Entonces, lo que hice fue tirarlo todo esto, toda la parte de arriba también. La casa, al empezar un poco desde cero, quería que todo saliese de mí, ¿no? Todo, tanto el diseño como la construcción, toda esta parte, excepto la estructura, todo lo demás, el forjado, todo eso ya lo fui haciendo yo, poco a poco. Tardé unos tres años. Yo soy fontanero, en realidad. Yo soy autodidacta, en todo lo que hago soy autodidacta. Yo dejé de estudiar con 18 años y me puse a trabajar en una fábrica, luego de ahí un poco fui haciendo trabajitos, chapucitas, entonces me fui formando un poco como fontanero. Y veía que había bastante trabajo, ¿no? Muy rápidamente, a los dos años, yo sobre los 20 o 21 años, ya me dejé la fábrica donde estaba y me hice autónomo. Los materiales es casi todo lo que yo he podido, o sea, con los medios que yo trabajo, que es principalmente con el hierro y con la madera. Todo esto son unos tensores, esta escalera, para conseguir más ligereza visual. Además, como la estructura en hierro, lo tuve muy fácil para poder soldar estos tirantes y van simplemente atornillados aquí. Ya me venía aquí a vivir, entonces rápidamente me iba haciendo estas cosas. Estos son los primeros muebles. Estos son hechos de una manera muy sencilla, todos. La idea es que luego, con el tiempo, poder diseñarlas mejor. Por ejemplo, este mueble, la idea es luego simplemente cambiarle las puertas. O sea, lo que es la estructura, es un diseño que me gusta, que lo único que cambiaría luego son las puertas por calidades, porque esto es, al final, es un aglomerado, no es madera maciza. ¿Aquí lo atentes? ¿Has hecho tú? Sí, las lámparas también. Las lámparas. Pero son muy malas, eh. Son muy viejas. Deja pasar, Deli. Venga, deja pasar. O sea, yo reconozco que es una ventaja muy grande el poder diseñar y fabricar tú mismo, ¿no? Consigues una velocidad, un ritmo muy rápido. Bueno, aquí, claro, al tirarlo todo y volver a hacerlo, pude permitirme el hacerlo, o sea, diseñarlo yo como lo quería, ¿no? Entonces, pues quería un espacio amplio. Al tirarlo todo, la estructura, lo que hice fue que la diseñé de esta manera, para poder subir y poder hacer este altillo. ¿La escalera? La escalera es la puerta que había abajo. ¿Funciona? Se sube bien, al final, le he puesto el pasamanos este y, bueno, es bastante fácil de subir. Bueno, como ves, aquí faltan muchas cosas todavía. Aquí tengo la cama y aquí un pequeño aseo, un pequeño baño. Y una ducha a la vista. Sí. Sí. Es como la casa de un héroe de gónico o algo así, ¿no? Sí. Es bastante fácil. No está mal, sí. Pero bueno, esto te dices, ¿no? Que es suyo. Si fuera por un cliente, a lo mejor no harías. Ya. Bueno, quiero poner una barandilla aquí, porque algún día, si no, me voy a matar aquí. Pero... Toda esta parte, esta es donde duermo y aquí, pues, un pequeño baño. Eh... También la... Igual que por mantener también el concepto de la casa, de no poner ningún tipo de cerramiento. De... Como estoy realmente aquí, casi siempre estoy solo. O sea que... Tampoco hay ningún problema. Ahora, de hecho, eh... Bueno, desde que vivo aquí, es cuando más cuenta me doy. Que ahora, a veces, cuando duermo en otra casa, que en una casa normal, eh... Me echo en falta esto, ¿no? Este... Este espacio. Sí. Bueno, si veis por la casa hay muchos prototipos, como estos. Yo trabajo mucho con este tipo de tubos, que estuvo curvado, entonces, para los prototipos lo que hago es que voy soldando. Este... Este no está acabado, pero... Un sillón para... Un sillón de lectura. Y... ¿Haces también el cojín? He empezado ahora, sí. Hace dos meses compré una máquina de coser. Estoy empezando ahora con la costura. Nunca había hecho. Y me fabriqué también la mesa esa, para poder extender las telas y tal. Para diseñar, es muy importante el haberlo tocado antes el material. Saber cómo reacciona, hasta dónde se puede llegar con él, ¿no? Investigar con el material. Este también es mío. Estos tubos otra vez, ¿no? Sí, sí. Como ves, igual que el otro, trabajo mucho con este tipo de curva. Que yo sueldo, luego al pintarlo se queda así. Mis mejores ideas, al final, son cocinando, ¿sabes? O comiendo. Este banco, por ejemplo, también. Siempre... Siempre lo tienes en la cabeza, ¿no? Eso. Creo que, al final, cuanto más fácil pongas los medios, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de tener un taller muy cercano, o aquí, o... ¿Sabes? Para dibujar, para tal. Hace que, en cualquier momento, estás comiendo, tal. Enseguida lo plantas. Incluso me voy al taller, le doy forma, luego pruebo... Estas lámparas son recicladas. Son muy antiguas. Entonces, yo lo que le hice fue que fabriqué ese sistema, aquella, para poder bajarla. Simplemente con una cuerda, lleva un nudo ahí para que se mantenga. Y, entonces, voy a bajar. La piedra esa lo que hace es aguantar el cable para que se quede tenso. Entonces, lleva su propia pole ahí. Y, entonces, lleva otro nudo ahí, se engancha y ya está ahí. Ya se queda ahí a esa altura. Todo lo que sea mecánico me encanta. Aquí necesito un espacio donde poder... Porque yo, luego, esto lo que hago es que lo quito. Todavía no lo he terminado, eh. Falta... Voy a hacer unos cajones aquí. Y, bueno, y luego, aparte, lo que hice fue hacerla desmontable. Yo era consciente de que quería hacer cosas, pero, claro, la gente no me conocía. Entonces, la idea que tuve fue, bueno, pues voy a empezar a hacer muebles para mí. Y hago toda mi casa. Y, entonces, luego, a la gente que le interesa puede venir a mi casa. Puede verlo en un espacio real. Y al que le guste una mesa o un banco, pues lo puede comprar, ¿no? Todo esto son estructuras que voy fabricando. Me interesa mucho mostrar el material. Por eso intento no tampoco pintar mucho. Y mostrar siempre bien la forma en que va unida, ¿no? No me importa que se vea la soldadura un poco vasta, ¿no? Aquí, en este caso, pues me interesa mucho la evanistería. Muchos de mis amigos siempre se están quejando, porque no hay trabajo. Pero, sin embargo, les dices, bueno, pues enséñame tu portfolio. Y solamente te puedo enseñar trabajos de clase. Entonces dices, pero bueno, ¿a ti realmente te gusta esto? O sea, porque todos tus trabajos son trabajos obligatorios. Intento siempre dejar a la vista el tipo de unión, el machembrado de este, ¿no? Me atrae mucho jugar con estos tres materiales, ¿no? Que es el hierro, la madera y el mármol blanco. Gran parte del dinero que yo gano como fontanero lo invierto luego en materiales, en hacer prototipos que muchas veces se van a la basura. Pero yo estoy aprendiendo mucho con eso. Esto es un proyecto que hice que intentaba relacionar como mis dos oficios, ¿no? Esto es un tubo de PVC que utilizo yo para hacer los desagües, dándole calor y un pequeño molde que me hice con unas maderas. Lo bueno que tiene es que hace una estructura como muy rígida. Es como el plástico abraza esos dos tubos y luego es desmontable. Esto es porque me atrae a lo del tipo de escritorio este antiguo, ¿no? Un poco también la idea de que el niño hay que darle un poquito de vida para que él mismo tenga esa inquietud de coger, ¿no? Pues ahora quiero ir y irme a dibujar al jardín o a donde sea, ¿no? Claro, como me falta a lo mejor esa parte académica o ese título que poder mostrar, para mí es mucho más importante enseñar un trabajo. Muchas veces incluso me fabrico yo los útiles, ¿no? Para curvar el hierro, por ejemplo, y eso. Entonces, cada vez que consigo hacer algo nuevo, se me abren como muchas puertas, ¿no? O sea, de repente ya puedo hacer diseños pensando en esta forma. Me cambia totalmente la forma de pensar. Yo creo que viene mucho de la educación de mis padres. Mi padre siempre nos ha potenciado mucho el háztelo tú mismo, ¿no? Yo recuerdo muy de pequeño trabajando con sierra, con tal, con un martillo, con clavos, ¿sabes? No he tenido ese miedo que hay ahora muchas veces de sobreprotección. Una cosa que me interesa mucho en cuanto a educaciones es el crear esas inquietudes. Simplemente lo importante es la inquietud. Luego a veces pruebas cosas y no salen porque son difíciles o lo que sea. Pero el tener la inquietud de decir, bueno, ¿y por qué voy a intentar hacer esto? La mayoría de las cosas, cuando si inviertes un poquito de tiempo y las entiendes, es muy fácil. Incluso construir una casa. No hace falta haber nacido para eso. O sea, todo es un poco de práctica, de saber entenderlo y, sobre todo, de querer intentarlo. Todo esto son prototipos muy antiguos. La idea mía también es diseñar en base hasta donde yo puedo llegar. Si no puedo hacer un tipo de soldadura, pues tengo que hacerla como muy sencilla para poder soldar por debajo y que no se vea, ¿sabes? Esto va más relacionado con el tema de las cabañas, que habla un poco del inframundo, ¿no? De esconderse un poco también debajo de la ciudad, ¿no? Y cosas... Salió hace un tiempo de... este... Mira, este, por ejemplo, este soy yo. Fue un espacio que descubrimos, que es que debajo de toda Valencia hay ese túnel. Es un metro que se empezó a construir, pero por la crisis se quedó parado. Un día me metí por ahí a investigar y descubrí que estaba medio inundado. Entonces decidí de alguna forma que tenía que intervenir ahí a hacer algo, ¿no? Mi intención tampoco es... no es política, tampoco. O sea, mi intención realmente es como algo más... como algo más infantil, realmente. O sea, yo lo hago porque para mí la ciudad me la tomo como un espacio de juego. Esto, por ejemplo, fue un proyecto que dice que ahí realmente no se construyó nada, fue simplemente el hecho de entrar a ese espacio, ¿no? Esto es una torre que hay aquí en Valencia, que es muy polémica porque es un mirador que se hizo en una época en la que ya estamos en crisis, un mirador que no sirve para nada y encima costó una fortuna. Y se inauguró y a los dos meses cerró porque no había dinero para mantenerlo. Lo que hicimos fue toquetear ahí la puerta del ascensor para poder entrar. Se documentó todo y lo publicaban de forma... como que habían recibido de forma anónima. Fui como una amiga y luego ya fuimos subiendo. Entonces la idea era un viaje, un... Exacto, sí. Muchas veces el hecho de aprovecharlo como para algo personal, ¿no? O sea, decir, pues bueno, quiero subir a ver un amanecer ahí. Aquí lo que hice fue eso, lo que contaba de las vías que yo quería aprovechar. Era por aprovechar ese espacio también abandonado, ¿no? Conseguí una moto antigua y la desmonté y aproveché el motor. Le fabriqué una estructura. Aquí ya le hice una rueda de interior y el mismo sistema que tienen los trenes para que no se salga. El proyecto este lo que pretendía era hacer todo ese recorrido, ¿no? Son unos nueve kilómetros y va desde dos pueblos que hay aquí en Valencia. Y sin permiso. Yo realmente me gusta mantener el otro trabajo de fontanero porque me permite hacer esas cosas. Lo que nos veía por ahí se quedaba alucinado. Yo prefiero morirme con esa sensación a morirme, a de repente plantarme con 60 o 70 años y mirar atrás y decir, ¿qué he hecho en mi vida? No he hecho nada. He ido al centro comercial, he estado viendo la tele, ¿sabes? Quiero acumular muchas experiencias para luego al final decir, joder, qué bien me lo he pasado, ¿no? Valencia es una ciudad muy pequeña. Yo la idea que tenía, decía, bueno, creía que había como más posibilidades en una ciudad como Barcelona o Madrid o tal. Pero luego realmente me doy cuenta que al final, si investigas, cualquier sitio, cualquier ciudad es buena. O sea, cualquier ciudad tiene rincones interesantes, tiene esas cosas. Todo es la forma en que lo mires. Y yo lo relaciono mucho siempre con una mirada infantil, ¿sabes? Porque muchas veces los niños se dan cuenta antes de este tipo de lugares. Porque ellos ven a lo mejor, un sitio que nosotros a lo mejor vemos como una alcantarilla que no tiene ningún interés, un niño a lo mejor lo ve como un espacio donde esconderse o hacer una cabaña o intentar meterse. Yo cuando empecé con Lebrel me daba miedo el que, claro, yo la idea que tenía, claro, yo me fijaba mucho en otros estudios de diseño y tal, Entonces, me daba mucho miedo el mostrar estas cosas porque, digamos que podía ensuciar un poco la marca, ¿no?, del estudio. Ahora me he dado cuenta que realmente yo no quiero dar esa imagen de estudio perfecto, limpio, de diseño, tal. Yo al final lo que quiero dar es una imagen real, de ser una persona creativa, de que tengo muchas inquietudes, que algunas te pueden gustar y otras no. Si alguien lo encuentra, te pueden robar o no tienes percepción para tu trabajo. Claro, no, 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 no. Esto, claro, es una instalación completamente efímera. Esto yo ya, desde el día que lo monté, sabía que iba a durar hasta que o alguien lo rompa o alguien lo robe para la chatarra o lo que sea. Pero hasta ahora, ¿has notado que alguien ha venido? Bueno, acabo de notar esto, que antes no estaba. No sé quién ha dejado esto. Es también un poco como parte del juego, ¿no? Sí, la idea que me gustaría es esa, justamente. Es llegar un día y que haya alguien aquí, ¿sabes? ¿Quieres hacer más de estos? Sí, pero no iguales que estos. O sea, realmente no me interesa repetir proyectos. Imagínate un puente debajo, ¿sabes qué pasa por encima del mar? Que aquí de repente tengas agua debajo. O sea, me gusta mucho investigar y darle vueltas a las cosas y sacar cosas nuevas. Gracias por ver el video.